¿Sabéis qué vamos a hacer hoy, Coco? ¿Qué vamos a hacer hoy, Robert? Vamos a hacer un clásico, vamos a jugar Barça contra Madrid y el que pierda... ¡Hola, chicos! Eso es lo que tenemos que hacer a la vez, que no te enteras. Hoy vamos a jugar el clásico, Coco será el Barça, yo el Madrid, pero Coco, como de FIFA, no sabe mucho. Bueno, a veces me gana, no sé cómo, pero me gana. Pues Coco empezará el partido, el clásico, con dos goles de ventaja. ¡Moderío, chaval! Yo voy a tener que remontar ese partido por cojones, porque el que pierda hoy va a tener que comerse. ¡Agánate, eh! Esto no es fake, es 100% real. 10 gusanos. Míralo, se mueven. ¿Están vivos? No. Están muertos, son comestibles, pero son gusanos. Son gusanos 100% real. 10 gusanos se tendrá que comer el perdedor. ¿Empezamos? Dale. Madrid-Barça, vamos, vamos. ¿Qué crees que va en el partido real? ¿Cuánto crees que van a quedar? 3-1. ¿Gana el Barça? Sí. Yo digo 2-0. ¿Vosotros qué pensáis? Nosotros somos muy culés, lo decimos, no somos callados aquí, nos confesamos y todo el mundo lo sabe. Pero, ¿vosotros qué opináis? Ponerlo en los comentarios y a ver quién lo acierta. Quien lo acierte, será el puto amo. Por cierto, en la descripción hay un tuit que es un sorteo de medio millón que hice hace no sé cuántas semanas, así que hoy o mañana seguro daré el ganador. Estás a tiempo para participar, solo le tienes que dar RT a ese tuit y ya estará. Yo solo cambio a Pepe por Varane y ya está. Pues yo no hago cambios. ¿Tú lo haces cambio? No. Vale, vale. ¿No has puesto al Cácer? ¡Primer golazo! Ahí está. ¡Ojo! ¡Golazo de Neymar! Eh, espérate, 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 ahí va el primer gol. Pero que yo no he hecho nada, no he hecho nada. ¡Pero quítasela! ¡Quítasela! ¡Cadena y más! ¡Cadena y más! ¡Oh! ¡Pero quítate! ¡Ah, tío! Venga, 0-2 y ahora voy a petarte. ¡Ah, Robert, espérate, espérate! ¡Esperate qué! ¡No abuses mucho, tío! ¡Que no! 50%, tío. ¡No, voy, voy a petar, eh, cojo! ¡No, no, no! ¿Qué hace? Tienen handicap. Tienen handicap. ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡El bicho! ¡El becavón te despegue! ¡Es Neymar! ¿Qué hace Neymar ahí? ¡No sé, pero... ¡No, ahí Neymar no hace nada! ¡No hace nada! ¡Hace esto! ¡Mirad el gol que te voy a marcar! ¡Oh! ¡Chuto! ¡Toma, golazo! ¡In the fucking squadron! ¡Anda, Benzema! ¿Esto qué es? ¡Qué golazo! Te la voy a quitar, eh. Aquí, aquí juegas con fuego. ¿Qué no? ¡Qué sí! ¡Qué sí! ¡Qué sí! ¡No, Benz, no! ¡Toma! ¡Ah! ¡Qué hace! ¡Mete una chile! ¡Nada! ¡Tú dame el balón, no, tío! ¡Toma! ¡Soy un invitado! ¡Toma! ¡Te lo voy a dar, pero para que lo recojas en la red! ¡No sé cojones! ¡Oh! ¿Dónde vas? Y ahí no va a hacer nada. ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh, Benzema! Ese flow... ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena! ¡Ah! ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué he hecho, tío? Esta es mía. ¿Qué he hecho, tío? ¡Buena! ¡Vamos, Bale! ¡Adeu! ¡Venga! ¡Un saludo y nos vemos! ¿Pero por qué no corre? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es lento, vale! ¡Busquets! ¡Busquets contra Bale! ¡No! ¡Vamooos! ¡Esto es lo que pasa! ¡Busquets contra Bale! ¡Y la coges un dialba! ¡Se la da Neymar! ¡Aquete es Neymar! ¡Este es Neymar! ¡Este es Neymar! ¡Como no seas inglés! ¡No te cheta! ¡Oh! ¡Ay, qué gol masaje de eso! ¡Los dos, Robert! ¡Los dos! ¡Tu ventaja se fue al carajo! Es lo que estaba buscando, ¿sabes? Ah, estaba... Es para darle emoción al vídeo, ¿no? ¡Claro, tío! ¡Claro, claro! ¡Vamos! ¡Este! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Laste mío, eh! ¡No es cierto! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Ah, tío! ¡Un puento larga, tío! ¡Me tiro! ¡Ay, que no! ¡Mira! ¡Para! ¡No! ¡Aaah! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, que ha fallado! ¡Hala, que ha fallado! ¡Corner! ¡Oh! ¡La ha cortado, la ha cortado! ¡No! ¡Tío, ¿por qué? ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¡Qué mierda de tiro! ¡Están empanados, están empanados! ¡Handicap, handicap! ¡Handicap total! ¡Handicap! ¡Handicap existe! ¡Cien por ciento real! ¡No! ¡Face! ¡Venga! ¡Tengo una! ¡Tengo una! ¡Qué grande es el jefecito! ¡Hala, tío! ¡Qué sube! ¡Qué puta sube! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Este handicap es demasiado ya, eh! ¡Mira el bicho! ¡Eh, falta! ¡No! ¡Como que no! ¡No veo! ¡Puto micro, Robert! ¡No veo! ¡Una estrategia! ¡No sé! ¿Lo pongo ahí? ¡No! ¡Peor, peor! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Con la tontería yo no estoy defendiendo, hijo puta! Messi, Messi no me la líes. ¡Messi no me la líes! ¡Me la va a liar! ¡No! ¡Qué bu... ¡Aaah! ¡Vamos así! ¡No! ¡Aaah! ¡Tío! ¡Cómo no ha entrado, tío! ¡Cómo no ha entrado! ¡Lo ha parado! ¡Lo ha parado! ¡Lo ha parado! ¡Lo ha parado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puto Navas! ¡Oh, no! ¡Qué puto amo! Yo estoy oliendo tu gol. ¡Yo estoy oliendo! ¡Oh! ¡Qué está pasando! ¡Otro corner! ¡Otro corner! ¡Otro corner! ¡Dios mío! ¡Cómo está este coco, por favor! Está para la contra. ¡Ah! No, no hay contra. Sí hay contra. No, no va a haber contra. No, que va. No, que va. Mira el bicho. ¡Qué grande! ¡No hay grandes! ¡Hay contras! ¡No, no, no! Tranquilo, keep calm. ¡Qué grande! ¡Veis en tareas defensivas! ¡Espectacular! ¡Oh! ¡Oh, Benzema! ¡Oh, Benzema! ¡Oh, dámelo! ¡Ay, el rebote! ¡Ay, el rebote! ¡Ay, encima entrar! ¡Roberio, que voy perdiendo! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Qué guarro, niño, por favor! Mira, Benzema. ¡Ahora sí! ¡El cuarto! ¡El cuarto! ¡Dásela! ¡Cruzadita! ¡Ay, Dios! Contra no. Contra no. Contra no. Quiero que te comas los gusanos. ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Va a llegar, ¿no? ¡No va a llegar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que hay tensión! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Sácala! ¡Minuto 8! ¡Huele! 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 ¡Huele a gusanitos en tu boca! ¡No vale! ¡No vale! ¡No! ¡Sí que vale! ¡Sí que vale! ¡Es que te precipitas! ¡Es que te precipitas! ¡Ay, gusanos! ¡Ay, los gusanos! ¡Ay, los gusanos! ¡Ay, los gusanos! ¡Se van! ¡Se van! ¡Esto se acaba ya! ¿Esto se acaba? Nada. ¿Estoy impidiendo la hora contra ti? No me lo creo. ¡Vamos! ¡Vamos, Messi! ¡Olé! ¡Este fio Ramos! ¡Esto se acaba! ¡Esto se acaba! ¡No quiero gusanos! ¡Gusanos! ¡Gusanos! ¡Aaah! ¡No viene! ¡Que te vas a ir al corne! ¡No, tío! ¡Madre mía! ¡Uff! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Gusanitos! ¡Se ha acabado! ¡Esperate! ¡Se ha acabado o no? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué quieres? ¡Que te dé... ¡Se ha acabado! ¡Oportunidad de coco! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Uno! ¡Míralos, eh! ¡No, no! ¡Piensa que están muertos! ¿Crees? ¡Mira, te lo ves! ¡Y encima los largos, cabrón! ¡Que vas! ¡Y es cortito! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Uff! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ey, que cae! ¡Nueve! ¡Y el último! ¡Mirad! ¡Hay cuantos hay ya, eh! ¡Qué asco! ¡Queda uno más! ¡Queda uno más! ¡Y diez! ¡Pero bueno, tío! Yo tengo raíces... ¡Seguro que mis antepasados comían gusanos! ¡Así que no te va a importar! ¡Eseñadlo a la cámara! ¡Que hay diez! ¡Que puto asco, tío! ¡Ahí está! ¡Qué asco, tío! ¡Dale! ¡No quiero, tío! ¡Gusanos! ¡In a pack! ¡Esperate, esperate! ¡Esperate a qué! ¡Con el tiempo que hacía que no venía en tu canal, tío! ¡Que te los comas! ¡Que no me rayes! ¡Cometelos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tragatelo! 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 ¡Que te lo trague, gilipollas! ¡Abre la boca! ¡Atrágatelo! ¡Te lo has tragado! ¡Toma, toma! ¡Están buenos! ¡Qué mierda es esto! ¡Gusanos! ¡Están lindos! ¡Tenían como caparazón, ¿sabes? ¡Y era como... ¡Ah! ¡Dejamos el vídeo aquí! ¡Espero que os haya gustado! ¡Dejad un like, Sao! ¡Por la comida de gusanos de coco! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suscribiros al canal si no lo estáis! ¡Tenéis el canal de coco en la descripción! ¡Así que pasaros! ¡Y nos vemos! ¿Tienes algo que decir con los gusanos? ¡Que estaban muy malos! ¡Muy malos, muy malos!